Este miércoles en Juntos Construimos Región, Abel Rodríguez, gerente regional de infraestructura, dará cuentas de las obras más importantes que se realizan dentro de nuestra región, como carreteras y centros educativos. Desde el 2019 se ha venido ya construyendo distintas instituciones educativas que se han recepcionado y se han hecho la entrega correspondiente hacia el sector, en este caso hacia las respectivas UGELs, para su puesta al servicio de los educandos y de toda la comunidad educativa.